De mayor quiero ser piloto de F-18. ¡Toma ya! Jolines, piloto de F-18, ¿sí? Sí. De aviones, ¿no? Sí. Jolines, ¿por qué? Porque me gusta la rapidez, que me da el viento en la cara y, por supuesto, me encanta pilotar. ¿Aviones, eh? Sí. ¿Cuántos aviones has pilotado ya? Pues ninguno todavía. Muy bien.